Y vamos a hablar también de una religiosa que lleva 50 años en nuestro país, que vive en las poblaciones, conoce a la gente de las drogas, los narcos. Realmente, hermana Caroline, Caroline Mayer se llama, la voy a saludar, no se mueva usted por favor. Bueno, realmente me ha sorprendido saber de usted, porque además es muy querida. Dicen que Santa Teresa de Latinoamérica, ¿así es? Ah, sí, no sé. Pero sí sabe que usted vive en una calle que lleva su nombre. Bueno, vivo en la calle Justicia Social, al frente ahora de este nombre que le han puesto. Sí, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque la gente lo pidió. Porque la gente quiso recordar. ¿Es usted monja? No directamente monja, soy religiosa, consagrada, como decimos hoy día. ¿Misionera? Misionera, sí. Usted llegó a Chile en el año 68. Exactamente. Pero después la hicieron volver a... Sí. ¿Por qué se la llevaron? ¿Se enojaron con usted? No sé, en realidad, pero en verdad había tiempos muy difíciles en esta tierra chilena, el año 73. Vivimos una convulsión del país y creo que mucha confusión. Y creo que mi congregación en aquel tiempo consideraba que yo para este tiempo he sido una persona que no era adecuada. Entonces me mandaron de vuelta a Alemania en marzo del 73. Pero después volvió. Así es. ¿Le gustó nuestro país? Es que yo había hecho una gran promesa. Yo había hecho una promesa a la gente en la población, en aquella población, áreas verdes. El año 69 había empezado a servir a la gente ahí. Había conquistado la confianza de las personas después de mucha dificultad. Que venga una gringa, que digan Yankee go home, una monja rica, una monja que quizás quiere inscribir al partido de la derecha en la sacristía. Así me decían. Yo no entendía a veces nada. Pero a estas personas y a estos pobladores yo les explicaba que venía con un encargo de Jesús que ama a los pobres. Y que mi vocación era vivir entre ellos y servirles a ellos en lo que yo pudiese servirles. Entonces, por supuesto, me decían muchas veces que esto será para un tiempito porque usted no va a aguantar aquí. Ah, por eso volvió. Yo les juraba que voy a quedar para siempre ligado a este pueblo humilde que yo ya había a estas alturas conquistado. Y cuando me mandaron de vuelta a Alemania, yo ahí hice un gran discernimiento porque en lo religioso hacemos una reflexión profunda cuál es mi vocación, cuál es la llamada más honda en el corazón. Para servirle a Jesús, a seguirle a él. Y en el discernimiento, en verdad, pude descubrir que había que volver a Chile en diciembre de 73. Y había pasado el golpe. Hermana, hay mucha droga en las poblaciones. Hay mucha droga en las poblaciones. Y es uno de los grandes flagelos de los últimos 30 años. Antes era más el alcohol, no más. Y empezó con la, como ellos decían, la pepa peruana, era la anfetamina que se empezaba a divulgar en la población. Y posteriormente ya llegó más la marihuana, la pasta base, la cocaína. ¿Ha ido subiendo la cantidad de personas? Adictas. Adictas o ha ido disminuyendo? Estamos, seguimos con un problema muy serio. No veo que haya una respuesta del país al, realmente, al problema de la droga. No encontramos solución. ¿Qué le parece a usted que anuncie la llegada de la droga con balazo? Es así. Digamos, es así en el momento dado. Hay diferentes signos. Antes eran por silbazos. Hoy día tienen otras medidas. Bueno, y los funerales también son con balazo. Así es. Así es. Los funerales de los narcotraficantes. Sí. ¿Usted ha sentido miedo? Yo, en realidad, yo no he sentido nunca miedo porque yo sé por qué estoy ahí. Yo estoy ahí por opción, no por obligación. Yo estoy ahí porque ahí está mi lugar donde yo siento que Dios me ha enviado. Bueno, pero ¿ha sido amenazada en alguna oportunidad? No por los traficantes ni por los adictos. Más bien, en otros tiempos he sido amenazado por la dictadura. Ya, perfecto. Pero en general, por supuesto, a uno le puede pasar algo. Yo sé que en algún momento cuando he hablado con traficantes para crear conciencia, ellos por días no me hablan y ni me saludan y están enojados. Pero después de alguna manera vuelven a enganchar porque saben que en realidad uno está para servir. ¿Usted conoce a los narcotraficantes? Sí, conozco unos cuantitos. ¿Y he hablado con ellos? Sí, he hablado con ellos. ¿Cómo son? Bueno, son personas que en realidad no tienen conciencia del daño que hacen. En realidad los traficantes son, hay grandes traficantes, hay medianos, hay los microtraficantes que en realidad son... ¿Y hay mujeres? Mujeres y hombres. Y hay gente, familias que guardan la droga en la casa. Usted dice que ellos no se dan cuenta del daño que hacen. Sí. ¿Usted se lo ha hecho ver? Sí, lo he hecho ver. ¿Y qué contestan? Bueno, enojados. Normalmente en esto, digamos, es muy difícil que a una persona tú puedas convencerles. Y he visto personas que han cambiado, que han dejado el tráfico, en un momento dado, lamentablemente en dos situaciones me ha pasado, que personas concretamente han salido del tráfico, pero fueron muertos en la cárcel. Porque en algún momento les tocó ser pillados por un delito anterior, llegaron a la cárcel y como ellos habían salido del tráfico, en algún día había una venganza que en su momento... Ah, ¿son venganza? Sí. ¿Usted conoce drogadictos también? Muchísimos. ¿Y se han recuperado algunos, han ayudado a usted a recuperar a algunas personas? También muchos. Nosotros tenemos en la Fundación Cristo Vive, tenemos dos centros de rehabilitación en droga. Uno es para jóvenes, más bien se puede decir jóvenes, adolescentes, hasta 13 a 17 años ya con problemas de droga. Y al mismo tiempo ya haber tenido infractores, son infractores ley. Nosotros hacemos a 25 a 30 jóvenes, atención diurna. Y tenemos un centro de rehabilitación, Talitacum, para 100 personas mayores de 18 años, quienes en diferentes programas que realizamos en la Fundación Cristo Vive están atendiéndose según su necesidad para salir de la droga. Ya, y la persona vuelve de repente, recae. Bueno, hay un... es una... es como el alcohólico, digamos también que yo trabajo con alcoholismo, con personas que tienen dificultad del alcoholismo desde el año 71. Tenemos montones de programas en su momento de abstemios, de todo lo que es hoy día es más bien el programa de los alcohólicos anónimos, que es un programa sumamente eficaz. Y también está el programa de los alcohólicos anónimos, de los alcohólicos anónimos. Perdón, ¿hay alguna relación, parece que sí, entre la droga y la delincuencia? Sin duda alguna. En realidad, a veces estoy pensando en que en verdad en Chile podríamos ver, a ejemplo de otros países, que eventualmente liberemos la droga para eliminar el tráfico. ¿Por qué eliminar el tráfico? Es porque ante todo que no haya un estímulo tener que vender. Nuestros jóvenes de setores, de escolares, muchas veces en marzo, abril, mayo, cuando empiezan los colegios, los contactados por traficantes sencillos les reparten la droga gratis. ¿Para que tomen la adicción? Sí, y que entonces les ofrecen 10 y pagan 7. Y 3 son para el consumo o para su bolsillo. Y es un buen negocio para chicos de 17, 18, 19 años. Y por supuesto estos chicos a su vez conquistan a otros chicos. ¿Y hay lugares que los carabineros tampoco entran? No podría decirlo. Nosotros podemos decir que los carabineros pasan, pero los carabineros no se dan cuenta. O no pueden entrar en una confrontación con las personas porque en realidad corren peligro. Porque en algún momento los traficantes están armados. ¿Ha aumentado la delincuencia en el sector que usted vive o ha disminuido? Yo podría decir mi sector, mi población he visto que ha disminuido. En Recoleta está su bola. En Recoleta, sí. Yo podría decir que en el lugar donde nosotros tenemos una irradiación, al menos podría decir que creo que se ha sostenido y quizás un pelito, diría yo, modestamente ha disminuido la delincuencia. Esto me atrevo a decir. ¿Qué le parece a usted la crisis que vive la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica somos todos. Entonces, en este momento vivimos un sufrimiento muy grande, un reconocimiento de situaciones de pecado y de crimen. ¿Sexual? De crimen. De hombres y mujeres. Sí, más de todo diría más bien a nivel de hombres. Sí, más cantidad, pero también las mujeres han tenido situaciones que no son recomendables. Sí, es verdad que digamos situaciones también de abuso de poder, esto es inherente al ser humano. Nosotros necesitamos reconocer, incluso siempre yo soy de la medicina, entonces siempre yo veo cuando hay una situación de enfermedad o de situación grave, uno necesita hacer un muy buen diagnóstico, necesita buscar las causas y necesita entonces definir el tratamiento correspondiente. ¿No sería mejor que los sacerdotes y las religiosas se pudieran casar? Bueno, la pedofilia no tiene nada que ver con la vida no casada. No, 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 la pedofilia es casi una enfermedad mental. Es una enfermedad, para mí es una enfermedad. Perfecto, pero ha habido otro caso de abuso que no tienen relación con la pedofilia, han habido personas religiosas que han tenido hijos con otra persona. Eso es posible. Por eso le pregunto, usted en lo personal, ¿cree que sería mejor que se acabara el celibato y se pudieran casar los religiosos como pasa en la iglesia anglicana, por ejemplo? Yo pienso que para los sacerdotes, que eso es obligatorio hoy día, los sacerdotes católicos no pueden ser sacerdotes con pocas excepciones, no pueden estar casados. No. Entonces, yo tenía que ser en libertad. Cuando yo quiero ser sacerdote, ¿puedo casarme o puedo ser celibato? Ah, ya, que existan las dos posibilidades. Por supuesto. Y en la vida consagrada religiosa, por supuesto, nosotros las que vivimos la vida celibato, yo opté, yo podría haberme casado. Claro, lógico. Pero yo opté por la vida celibato porque quería estar disponible las 24 horas del día al reino de Dios. ¿Desde qué edad te está dedicada a la religión? Crecé a la congregación con 21 años. ¿Y había apodoriado antes? Yo tenía una amistad antes y después, en un momento dado, tuve una amistad muy profunda con una persona. Estaba de nuevo, porque la vida religiosa hace un proceso. Hasta que tú te prometas para siempre hacer, digamos, el voto de la vida no casada, son como más o menos nueve años hasta que tú te comprometas a esto. Y dentro de estos nueve años, en realidad, alguien me enamoró y yo realmente nuevamente tuve que tomar la decisión yo ante Jesús. ¿Y usted está enamorada también? Por supuesto. Ve pues, miren las cosas que nos está contando Carolina. Sí, no sé. Pero vamos a unos consejos y seguimos. Para los poderes 17, que en su momento yo sentí la decisión es para mí... La religión. No la religión, sino el compromiso con Jesús y con el pueblo. ¿Qué opina del aborto? Yo siento que en este momento estamos frente a la posibilidad de hacer leer el aborto de poderes causales. Yo he vivido tantos abortos en la población, hechos en forma hechiza, lamentablemente, y la muerte de las mujeres en su momento por la desesperación. ¿Han muerto muchas personas? Sí, en sus tiempos, yo estoy 50 años casi en la población, entonces he vivido de todo y he vivido este dolor enorme. Yo siento que el aborto en un momento, en los tres causales, son... No, pero hay gente que está pidiendo aborto libre, no tres causales. Yo les puedo decir a ellos, digamos, en verdad que esto ha sido mi posición y todos estos años he recibido unos cuantitos bebés en mis brazos de mamás que han sido valientes para terminar su embarazo y entregar al bebé que no podían ellos mismos educar o criar. Y me lo han entregado a mí, yo pude buscar padres que lo adopten. En su momento, y hoy día también lo haría igual, si una mujer me viene a hablar a mí, si en el tercer o cuarto mes de su embarazo quiere abortar, le voy a ofrecer que le vamos a apoyar en todo lo que ella necesite para que tenga su bebé y no aborte. Pero, Caroline, usted es partidaria del aborto en tres causales. Sí. Eso es... Partidaria en el sentido de si la mujer no ve otra posibilidad. Otra salida. Se ha significado para ellos el dolor. Estas cosas hablo con las mujeres que en su momento me piden apoyo para el aborto. ¿Qué opina del matrimonio de personas del mismo sexo? Yo creo que es un derecho. ¿Que está bien? Sí. ¿Usted lo apoya? Yo apoyo, sí. ¿Un derecho de ser humano, digamos? De ser humano. Digamos, usted es una decisión. La persona no define su sexo. La persona nace con la identidad sexual que la naturaleza le ha dado el creador. Porque creó en la creación del creador. Y las personas normalmente en nuestra sociedad, a través de los... También lo saben. ¿Cuánto han sufrido nuestros hermanos que tienen una sexualidad distinta a la mía, a la hetero? Entonces, ¿cuánto han sufrido? ¿Cuántos carabatos? Todos han vivido ellos. Desde niños en el colegio, que fueron... Usted conoce la... Sí. Las carabatos, el maricóncito, ¿no? Desde muy pequeño. Y la humillación. La vida que se ha gastado en estas personas quienes han tenido una sexualidad distinta. Entonces, yo solamente puedo respetar al otro, que es mi hermano, y a la misma altura de ojo, vale igual. Somos hermanas y hermanos todos. Hermana, le quiero preguntar si esta fundación que ustedes tienen solo recibe gente de la población en que está o pueden venir de otras poblaciones. De todas las poblaciones. De todas las poblaciones. Nosotros en realidad... La cosa es ayudar a la gente, ayudar al ser humano. Nuestra fundación Cristo Vive tiene como objeto de ayudar a superar la pobreza con servicios de amor y con mucha exigencia a sí mismo profesional y entrega. Y la colaboración también de quienes necesitan la ayuda. Me dice que usted se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a la hora que la pille el sueño, digamos. A veces a las 12 de la noche. Bueno, yo la felicito por estar 50 años en nuestro país tan sanamente como ayudando a la gente más necesitada, que es la labor que deberían hacer generalmente las entidades religiosas. Y no siempre se cumple. Estamos felices por derse vieja. Le tenemos unas flores. Qué sorpresa. Qué bien. Muchas gracias. Dios habla. www.floresadomicilio.cl www.floresadomicilio.cl Ese es el regalo que le tenemos a Caroline Mayer. Muchas gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien. A usted también. Y que esté muy bien. Que Dios le bendiga. Me pongo estos anteojos aquí porque si no se me van a quedar. Hasta luego.